Volvemos a hacer la maratón de cartón y papel regional, en este caso la edición 20-24, donde invitamos a localidades aledañas a sumarse, nosotros les damos las iniciativas, les damos las pautas como para que cada localidad autónomamente pueda hacer la recolección de cartón y papel y con lo recaudado, ese dinero lo usamos para comprar árboles nativos y para forestar cada una de estas regiones. Entonces, entendemos que tenemos que optimizar todos nuestros recursos, que la naturaleza lo necesita y justamente el papel es uno de los recursos que se puedan reciclar entre 7 y 8 veces, se van acortando después las fibras, se van haciendo menos efectivos los procesos, pero en general es una materia prima que tiene varias veces posibilidades de ser reusada, así que por eso promovemos esta actividad. Esa hace varias ediciones que lo vienen realizando e implementando, ¿cómo es la aceptación por parte de los establecimientos educativos? Y tenemos entendido que se suman los clubes este año. Sí, mira, nuestra premisa es que cada región pueda organizarse de la forma que más le convenga, porque entendemos que la regionalidad es muy particular. Entonces, hay localidades que suman escuelas, hay localidades que también, además de escuelas, suman clubes, y hay localidades que también suman vecinales, por eso entendemos que cada localidad puede pensar en qué institución puede servir como para hacer el acopio de papel y cartón, que sea lo más conveniente para esta población. Así que cualquier institución que se quiera sumar es bienvenida, y si alguna que aún no se sumó o lo que siente hacer, se puede contactar con el club de Guaya Ecológica, sobre todo por el Instagram, con el mensaje directo, que nosotros les vamos a indicar cómo pueden sumarse con su localidad para poder hacer esta linda movida, que entendemos que tiene muchos aspectos saludables y positivos, porque es lo que llamamos economía circular. Recuperamos un desecho para algunos, para nosotros es una materia prima, la volvemos a poner en el mercado productivo, le damos valor, y con eso compramos árboles que cierran ese ciclo, porque el papel obviamente que se hace a partir de la madera. Entonces, entendemos que estamos dentro de esa economía circular que tanto hay que promover como para ayudar a nuestro planeta. Así que este año, como años anteriores, vamos sumando localidades, somos 10 localidades, inclusive Rosario, que se sumó con la Casa del Vecinalista, o sea que las vecinales, no todas, pero bueno, algunas están juntando papel y cartón en nuestro Instagram, están las direcciones, y bueno, y las localidades que anteriormente, años anteriores han sumado, también lo están haciendo este año. Si querés te las comento, te las nombro. Dale, dale, las nombramos. Las voy a leer porque son 10 y no quiero olvidarme de ninguna. Bueno, Carcarañá, que lo tenemos acá muy cerquita, 50 kilómetros, bueno, Funes, que lo tenemos entregado, Rosario, como ya les conté, Nelson, Laguna Paiva, San Lorenzo, San Jerónimo, que también lo tenemos pegadito, Arroyo Aguiar, Pueblo Ester, y obviamente, por supuesto, Roldán.